amigos amigas que tal como están me encuentro en la bella ciudad de juticalpa en el vasto departamento de olancho y el día de hoy vamos a hacer un poco de ejercicio porque vamos a subir estas gradas que nos conducen hasta una cruz en lo alto de esta pequeña colina así que acompáñenme en este caminando a locatracho desde la ciudad de juticalpa así es mis amigos estamos entonces subiendo estas gradas y ya vamos algo cansado pero vale la pena subir este famoso cerrito de la cruz como se le conoce aquí en la ciudad de juticalpa a unos escasos metros del parque central de juticalpa y desde acá pues se puede ver parte de la ciudad y van a ver ustedes estas magníficas tomas bueno los árboles pues nos tapan un poco la visibilidad pero desde aquí se ve parte de la ciudad así es mis amigos estamos en el famoso cerrito de la cruz este que fue designado así por unos misioneros franciscanos y dicen los viejitos que el cerrito está lleno de agua y que el día que la ciudad se corrompa este se va a reventar y se va a desbordar todo el agua que contiene y va a inundar toda la ciudad para dar paso a una nueva generación temerosa de dios así es mis amigos así que aportarse bien todos los que son de esta encantadora ciudad y aquí está entonces mis amigos la famosa cruz que antes era de madera y según cuenta la historia pues un rayo la partió y pues tiempo después la hicieron así si este vídeo te ha gustado regálame un like deja tu comentario también comparte este vídeo con tus familiares y amigos en la parte de arriba te dejo un par de vídeos muy interesantes también suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones y esto es todo y nos vemos en una próxima edición